Ayer me empezaron a salir como muchos tweets relacionados con un tema, ¿vale? Y es de una chica que ha puesto el siguiente mensaje. Es una muchacha en Twitter que se llama Ana. Por alguna razón dice esto. Lo que también me molesta del Rubius... O sea, hay algo que le molesta aparte. Lo que también me molesta del Rubius es que nunca habla de cosas importantes como noticias o chismes. Por ejemplo, las polémicas de otros streamers. Y no me gusta que diga animal de granja y cabrón. Es un insulto común en España a los del chat. ¿Me están intentando funar por no ser polémico? Os quería enseñar esto, pero por una razón, ¿vale? Y es por las respuestas y los citados de la gente de este chat que sí que me sigue a diario, no como esta persona. Yo cuando el Rubius me dice animal de granja. Rubius, animal de granja. Ana. La verdad es que no había pensado en que la palabra animal de granja podría hacer tanto daño. Anuncio públicamente mi retirada de los streams y de la creación de contenido a partir de hoy. Porque no quiero seguir haciendo daño a personas. Este será mi último stream en mucho tiempo. Y tendré que reflexionar y recapacitar durante este tiempo de descanso que me voy a dar. Por fin. ¿Por cuántos años de cárcel está penado que te llame el animal de granja? No, 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 no.